Es que tú eres como rayo del sol Que me calientas y me toca mi amor Es que tú eres tanto así Que nunca, nunca había sentido yo aquí Hay en mi pecho tanto amor Que crece y crece cada vez más mi amor Es que tú eres para mí Hay lo que siempre había pedido al fin Es que te amo yo a ti Y nunca, nunca te lo podía decir Es que soñando voy a ti Es que soñando tú me tienes a mí Es que esperando yo por ti Y como un loco mira detrás de ti Estoy enamorado por ti desesperado Estoy enamorado, enamorado, enamorado Es que tú eres como rayo del sol Que me calientas y me toca mi amor Es que tú eres tanto así Que nunca, nunca había sentido yo aquí Ay, en mi pecho tanto amor Que crece y crece cada vez más mi amor Es que tú eres como rayo del sol Es que tú eres para mí Ay, lo que siempre había pedido al fin Es que te amo yo a ti Y nunca, nunca te lo podía decir Es que soñando voy a ti Es que soñando tú me tienes a mí Es que esperando yo por ti Y como un loco mira detrás de ti Estoy enamorado por ti desesperado Estoy enamorado, enamorado, enamorado Estoy enamorado, enamorado, enamorado